la voz senior 2022 llegó a su final y si ustedes son fans de este programa bienvenidos porque aquí les estoy compartiendo recopilaciones con lo mejor de las audiciones de los shows como de sus participantes además en este canal encuentran recomendados de cine alfombras rojas entrevistas con famosos invitados a suscribirse porque maritza arisa se los garantiza bienvenidos gencho el viejito más bello tierno divertido pícaro elegante el gallo tapado que conquistó la voz senior se convirtió en el gran ganador de la segunda temporada llevándose 300 millones de pesos y la grabación de un sencillo con universal music no me lo puedo creer que en este momento yo vaya a participar en ese programa para brindarte mi felicidad y esta ni está ahí para que en dulce por allá en el río parce y si claro no hay ahí sí o no de hecho sí de una chica voluntosa y eso es lo que somos capaces de demostrarle a esta juventud de lo que somos capaces los muchachos los muchachos jose inocencio trenjos de cali se presentó al programa con 72 años fue docente de lengua castellana y quien a pesar de enfrentar una complicada condición de parkinson no lo limitó para conseguir su sueño antes no no cuando yo le dije a la tía que me creo dije yo quiero ser músico no que eso de borracho entonces ahora que me retire ya se puede dar el gusto me doy el gusto estoy cumpliendo un sueño esta música es la que me tiene aquí para porque esta es como mi terapia la del parkinson dentro de sus modalidades es diferente para cada persona acaba con la voz y yo estoy luchando y no quiero que me acabe ustedes su querido público ustedes entrenadores son mi dopamina y me hace mostrar mi talento porque muchas personas cuando tienen esta enfermedad se retiran al dolor y no hay que hacer eso ya uno quisiera llegar a esa edad uno así cojito de la mano de la pareja eso hoy en día es casi que imposible que adorable en la final de la competencia se enfrentó con otras dos talentosas mujeres que se destacaron desde el comienzo nubia 95 años del equipo de andrés epea y gloria lena cano de 62 años del equipo en ancho si se perdieron la final en otros vídeos estoy compartiendo recopilaciones con los mejores momentos no los olviden para que ustedes revivan las mejores temporadas anteriores de la voz colombia bueno hasta aquí este vídeo gracias por llegar hasta este momento los invito a suscribirse activar la campanita para que les llegue la notificación cuando suba nuevos contenidos gracias por el apoyo y por acá pues siempre bienvenidos un abrazo súper fuerte déjenme por ahí también desde qué país desde qué ciudad me están leyendo para estar en contacto con ustedes en las redes sociales también me encuentran así que por allá nos vemos también está un extranjero con un paisa revisando pues una construcción que estaban haciendo y dice el gringo o en estados unidos nosotros hacer edificios rápidamente aquí demorar mucho en el momento que cayó un obrero del último piso según aquí vamos velo se ve hace más que viene por mezcla y y y y y